¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de un cuaco que era muy menospreciado Por su pequeño tamaño, sus sueños pensaron no iba a funcionar Nunca imaginaron que tantas carreras llegaría a ganar Cuando ya tenía tres años Pues vieron que aquel caballo tenía corazón Y lo iba a demostrar Programan lo que fue su primer Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira nomás! ¡Suéltate! ¡Uno pita! ¡Suéltate! ¡Uno pita! ¡Uno pita! ¡Uno pita! Una de ellas fue el cadete, luego el Z7 le tocó enfrentar Contra el ladrillero y contra el laberinto también otros más Una lesión lo alejaba por un tiempo de costastes Pero el dólar se esforzaba y en tiempo de nada regresó a correr Más fuerte que nunca siguieron los triunfos, no sabía perder Allí en Querovabi seguidos en fiesta, cada que el dólar gana otra carrera